Bueno, hoy la Argentina, el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, luego de una reunión con los comités de asesores médicos, va a determinar seguramente, no solamente una prolongación, sino una profundización e intensidad de la cuarentena. Así que no solamente tenemos que mirar la prolongación en el tiempo, sino también su nivel. Y creo que va a ser, por lo que escuchamos, algo más duro. Lo propio está ocurriendo en gran parte del mundo. Hemos escuchado recién a Juan Dillon contándonos cómo en Francia, en España, en Italia y en Gran Bretaña se está postulando la misma noción. Estamos hablando, en todos los casos, del mes de mayo, fines de abril y principios de mayo. Al mismo tiempo que ocurre esto de manera casi global, otros países están haciendo lo propio. Estaba mirando, por ejemplo, el nivel de cuarentena que aplicó Nueva Zelanda, que es un país que tiene un montón de casos con un solo muerto. Es total, total. Y así hay muchos casos de países que están actuando de esta manera o que están prolongando las cuarentenas. En este contexto, la discusión sobre cuarentena sí, cuarentena no, creo que está terminada. Con la independencia de lo que cada uno piensa al respecto, hay países que están en contra de esto, Brasil es un caso, en algún punto Estados Unidos también. También, con la independencia de esto, nuestros países y muchos países europeos están en esta línea. Al mismo tiempo, la economía mundial tiene pronósticos que son dramáticos. Yo comenté esta mañana el que leí, perteneciente a la señora Carmen Reinhardt, que es una muy famosa economista cubana que enseña en Harvard y que es una estudiosa de las crisis. Bueno, esto es directamente la depresión del 30, pero agravado por la simultaneidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, siendo que hay temas que ya casi poco más no son discutibles, con independencia, repito, de lo que cada uno piense, quiero preguntarle al doctor Melconian, bueno, siendo que así están las cosas, ¿qué podemos esperar del comportamiento económico mundial y local? Hola Carlos, un abrazo, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Bien, un saludo ahí a todos. ¿Qué tal, Carlito? Están desperdigonados, sé que la única ahí que está cuidando a los trapos es María. Acá, sí. Por eso. No sea que venga alguien y se siente a otro lugar. Martín en la cabina y María, rajaron todos de ahí. Todos. Nos bajamos todos, Carlito. Después te mando una foto de nuestro Zoom, ¿eh? Sí. Así que, bueno. Vos me habías recomendado usar el otro sistema, el este... El Webex. El Webex. No vamos a hacer propaganda, pero anda bien. Si es el que estamos usando nosotros. Pero hemos usado, estamos usando el Zoom. Está bien, está bien. Hay muchos. Hemos aprendido un montón de tecnología, los más exploditas en este tiempo. Pero bueno. El Zoom, recién me contaba Leandro que el Zoom está siendo, directamente en este momento, prohibido por un montón de organizaciones. Sí, claro. Bajo el argumento de que, y Max nos dijo lo mismo, de que te espían. Así es. Y bueno, que sí. ¿Lo conoce Max al doctor Melcoñán? ¿Pero cómo no lo voy a conocer a mi querido amigo Carlitos? Lo viene pillando de año. Año que con Siegfried lo venimos siguiendo. Es un hombre que sabe mucho. Exactamente. Por eso lo llamamos, por supuesto. Bueno. Bueno. Así que, bueno. Siendo que así están las cosas. Esto es un tema que está fuera de discusión ya, ¿no? Y bueno, sí, creemos que sí. Primero, como corresponde a gente de bien, primero dar la derecha a todos los tipos que en todo el mundo. En particular están laburando, sean de medicina o de economía y demás, porque nosotros, más allá de que estamos recluidos y demás, no estamos en el frente de acción. Así que, primero, los respetos. Y segundo, que tomen a bien todos los comentarios, porque están en el frente de acción. Segundo. Segundo, fíjate, ¿no? Fíjate, ¿no? Los recolectores de residuos, los... Todos, todos, todos. ...de las farmacias, los supermercados, los médicos supermercados, todos los ambulancieros. O sea, hay un montón de gente... Incluyo al gobierno también, porque en todas las situaciones siempre hablar desde afuera es más fácil y estar ahí es más difícil. Y en estas situaciones, que ya como lo has planteado, es una cuestión internacional, inédita. O sea, es muy difícil encontrar un equilibrio en esto que se está tornando cada vez más sanitarista. Sí, sí. Porque cuando empezamos a discutir esto, vos y yo, hace tres semanas, no había empezado ni la cuarentena en la Argentina. Sí, claro. Este, entonces, eso primero. Segundo, para ubicar nuestro comentario de hoy. Yo me voy a concentrar en el paso a paso, porque este va a ser una tarea de semanas, de meses. Voy a ser muy respetuoso de las cuestiones de la tecnología que viene y si te van a espiar y el artículo al cual hiciste referencia de Carmen Reinhardt. Pero te quiero decir, vamos a concentrarnos en el paso a paso, porque decir cosas que son incomprobables para dentro de un año, dos años, y qué sé yo, qué sé yo. Déjame correrme por el momento de ahí, si algún día hacemos un seminario del próximo planeta Tierra, ahí lo vemos. Y tercero, voy a empezar ratificando, ratificando una idea cuyo valor es que no había empezado la cuarentena, ya no me acuerdo cuándo fue, pero fue hace como tres semanas, o una cosa así, que yo te dije, mirá, más vale que las ideas liberales y no intervencionistas se corran y se dejen de joder, porque acá vamos a una cosa más complicada, y más vale que las ideas heterodoxas, inventores de la pólvora, creadores de nuevos impuestos, y creer que se trata de un salvataje de empresarios y banqueros, también se dejen de joder. Porque cuando acá estamos hablando de salvar a una empresa, estamos tratando de pensar en los trabajadores de esas empresas. Así que esto no es una visión emocional, esto es para que no jodan con cuestiones ideológicas, porque acá en la Argentina en particular, dado que no tenemos mercado de capitales, no tenemos moneda, y no tenemos acceso a la deuda, vos te imaginás lo que es en este planeta, con todo lo que se está discutiendo, que Argentina la semana que viene hace una oferta de la deuda. O sea, vos entendés la perspectiva que ha perdido esto. Entonces, en ese contexto, yo diría, no jodamos que el impuesto, que el que lo pagan los ricos, que la traigan, que la pongan, porque estamos en un tema muy jodido, y acá no se trata de salvar ni empresarios ni banqueros, y a los liberales hay que decirles que no se trata de que nos inundó el intervencionismo. Así que yo diría, ese sigue siendo un esquema válido, donde el partido está abierto en el mundo, como vos bien recién en la introducción lo señalaste, da la impresión que puede haber segunda vuelta, da la impresión de que el esquema sanitarista se está imponiendo, etcétera, etcétera, y todos los bancos centrales del mundo, en la Argentina en particular más, porque déficit fiscal en la Argentina es sinónimo de banco central, no es que el fisco la pone de él, es sinónimo. Entonces, vos pensá, como decía Willy hace un rato, que el banco central de los Estados Unidos está buscando mecanismos operacionales inéditos para llegar a la PyME, o el Banco Central de Brasil, que estuvo, o el Parlamento de Brasil, que estuvo detrás de la ley de responsabilidad fiscal y la regla de oro para el fisco, con Temer, Bolsonaro, y qué, la está volteando transitoriamente. En el modelo sanitarista, que acá fue tomado desde el primer día, hay lo que es un trade-off contra la economía, es decir, está clarito que esta es una economía donde no se trata de el mostrador, la recesión, se trata de que no vas a vender por un tiempo, aunque vayas liberando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que estamos en una resolución de un tema que puede llevar meses, que queda más claro que depende de la apertura de la cuarentena, de la segunda vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que razonarlo desde ahí, desde ahí. Razonarlo desde ahí significa que tiene que estar la verticalidad operativa muy en línea, muy en línea. Willy dijo, la FIP ayer dijo no sé qué, vos dijiste recién, la FIP de la provincia dijo no sé qué. O sea, o sea, cuando vos tenés estructuras muy abiertas, como la que hizo el gobierno anterior y este gobierno dejó, perdés efectividad. Segundo, la gestión no es un tema menor. Primero el diagnóstico, obvio, pero la gestión no es un tema menor. Tercero, yo se lo decía a Willy el miércoles, vamos a escenarios, en todo sentido, para un lado, vamos a escenarios de alto nivel de discrecionalidad. El tema idiosincrático no es un tema menor, no es un tema menor. Hay que separar abiertamente a los chorros del periodo donde viene, porque los escenarios discrecionales son intensos en chorros. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y a la gente honesta que va a ir a la gestión, hay que, entre comillas, protegerla de futuro, porque acá va a haber que tomar medidas discrecionales para que sean efectivas. ¿Cómo hace un banco central para llegar a la PyME con garantía? Porque el banquero no presta, y el banquero le tiene que prestar a una persona que aunque tenga la carpeta bien, en los próximos tres meses no vende. No vende nada. Por supuesto. Entonces, tener una dosis de realismo en esta circunstancia no es un tema menor. Entonces, yo me imagino al presidente del banco central, y lo dije el otro día, que es una persona que nunca vi en mi vida, aclaro. A veces no lo vi nunca en mi vida. Pero debe estar pensando que dentro de tres años no quiere ir a ver a un juez a tener que explicarle por qué le dio a Marcelo y no a Willy. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Todas esas cosas, alguien las tiene que estar pensando. Y en la Argentina en particular, no es un tema menor este, no es un tema menor, hay que pensar el futuro. Porque en el planeta Tierra... Bueno, ahí estás sugiriendo, finalmente, me adelanto mucho, pero estás sugiriendo que debiera haber algún nivel de consensos políticos. De acá a la China. De acá a la China. Tiene que haber un nivel de consenso político. Yo veía que hay gente que hoy no está en el gobierno que dice, se reúnen y la medida es sugerir no pagarle al Club de París. Porque acá yo quiero ser como siempre he sido, decir las cosas como son, me puedo equivocar, pero objetivos. Yo acá no soy que el gobierno, que el antigobierno, que la oposición. Ya lo dije hace un montón de tiempo. Déjense de embromar con la grieta. Porque viene un periodo de no grieta. Si te juntás lo que es la oposición y todo el tema es no pagarle al Club de París, dejémonos de joder. Y lo mismo vale, de nuevo, también para los que gobiernan. Si en las primeras dos medidas ya tenemos problemas con el fideo y el alcohol en gel, ¡estamos jodidos! Sí, claro, obvio. Bueno, entonces, entonces, en lo macroeconómico en particular, el planteo es tener un diagnóstico y del diagnóstico hacer una evaluación del costo macro de esto y el costo fiscal de esto y trasladándose a lo monetario, porque fisco en moneda en la Argentina históricamente. Acá no hay superávit fiscal o mercado de deuda, etcétera, etcétera. Esto va a estar, esto va a estar en un escenario donde el proceso es evitar deterioro. El proceso este no es para crecer, es para evitar deterioro. Esto tiene que terminar, evitar la bancarrota, evitar el desempleo, evitar la ruptura del tejido de la producción. Entonces, el costo fiscal va a estar. El proceso es evitar el deterioro. Entonces, la efectividad, la efectividad, insisto, en un escenario de discrecionalidad, de caída de la institucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. No es un tema menor. Entonces, ensayamos hace tres o cuatro semanas, tres o cuatro decisiones. Por acá, con fisco, pago los salarios y atiendo a los informales. Simultáneamente por el Banco Central, evito la cadena, la ruptura de la cadena de pago. Si acá, no puede haber crédito para pagar salario, ¿qué significa crédito para pagar salario? El salario va por el costado fiscal, con un costo fiscal. Entonces, si vamos a tener un costo fiscal de seis puntos, ocho puntos, diez puntos, nuestros números dan, primero, los números nuestros los vamos a ir cambiando, yo diría, cada quince días. Pero si el arranque da un billón y medio de pesos de agujero, y da cinco, seis puntos del PBI, y vemos que Chile es diez, y Brasil el IE. Vamos a entrar, pero muy seguramente en ese escenario. Entonces, vos comprometete a dos cosas, por el lado fiscal, salarios informales, por el lado bancario, mantenimiento de la cadena de crédito, se va a ir profundizando la garantía estatal con el paso del tiempo, si no, se va a trabar, y nos vamos a perder en la discusión irrelevante, que cuando van lo de Boca, van a decir, lo banquero, lo banquero, lo banquero, cuando van lo de River, van a decir, la discrecionalidad, la discrecionalidad, entonces eso va a pasar, porque si no, se va a trabar. Entonces, ¿qué ocurre? Va a decir, vamos a darle liquidez al sistema bancario, y la liquidez está como un ají en vinagre en el sistema, porque no sale del sistema. Entonces, estos temas operativos, de tener un diagnóstico claro, de saber que va a ser así, de que la política, no el gobierno, la política, le dé el paraguas a este tema, no es un tema menor, y en la Argentina en particular, hay un tema que no me quiero perder cuando hablo con este nivel de discrecionalidad e intervencionismo, que no es mi historia, no es mi historia. Entonces, digo, tengamos cuidado de ir pensando simultáneamente en la Argentina, la salida, porque la Argentina no va a pasar del corto plazo y la pandemia al mundo de Carmen Reinhardt, o al mundo donde te persiguen tecnológicamente. En el medio la Argentina va a tener la salida de toda la que tires ahora, y en el medio la Argentina no debe perder el hambre de algo que habíamos perdido, alguien va a decir 40 años, alguien va a decir el kirchnerismo, alguien va a decir Macri, que es la inversión. Entonces, el presidente tiene que liderar el proceso de echar a todos los loquitos que siguen pensando, o por lo menos no darle bola, me corrijo, porque yo no soy autoritario, o sea, de no socavar el futuro. En un país donde no sabemos cómo levantar la inversión, que se dejen de joder pensando los impuestos y la riqueza, Argentina va a tener que retomar en el medio, no al final, cómo desagota toda la plata que está tirando. Por eso no es un tema menor empezar a pensar pero con los pies sobre la tierra, el financiamiento de todo esto. ¿Por qué? Porque las cosas símbolos de que la paguen los ricos y que no han hecho ni los números. Argentina va a un déficit fiscal en billones muy complicado y todos los genios que están queriendo ir a la televisión a mostrar que trabajan para los pobres y todo eso. Hacen los números y da dos mangos con veinte eso. Es para la gilada. Entonces, acá hay que, hay varios frentes simultáneamente. Primero, concentrarnos en las medidas. Segundo, en la efectividad. Tercero, ir pensando. No es un tema menor y seguramente lo vamos a volver a hablar. Hay que ir pensando bajo qué metodología puedo ir financiando este tema, cortando esa historia de cuasimonedas provinciales. Bonos para proveedores es otra cosa. Bonos para proveedores es otra cosa. Entonces, es el gobierno nacional quien tendría que empezar a pensar en un país sin mercado de deuda y sin financiamiento cómo podría transitoriamente financiarse este déficit fiscal a través de algún mecanismo sustitutivo. Te hago una última por hoy, Carlos. ¿Cómo no? Lo que estás queriendo decir y la respuesta es casi por si o por no, que vos estás planteando que se puede evitar una, una, no sé, catástrofe, no sé cómo llamarlo, peor. Yo creo que sí, te voy a contestar, te voy a contestar con dos cosas que te dijo el doctor Quirós, que viste a los doctores que ahora están al frente de los acontecimientos, se los respeta profesionalmente como a otros no. Primero, no hay respuesta para todas las preguntas, te dijo. Pero sí, lo que has dicho te digo que sí. Y otra cosa que te dijo Quirós es que simultáneamente y en la esperanza va a ser una linda oportunidad para replantear el camino en el que venía la Argentina. Sin duda, sin lugar a dudas. La seguimos la semana que viene. Te mandamos todos un gran abrazo y muy felices papas. Saludos a todos. El doctor Melcaneta.